Oye, dice que si le gusta, repite, por eso Mike Lula y yo, le vamos a cocinar Dice que sabe de noche, mucho mejor la comida Y como soy quien cocina, yo le pongo vitamina Ahora dice que prefiere, que le de doble ración La primera sabe buena, y la segunda mejor La disfruta como quiere, el sabor me la entretiene Si a la niña le gusta, repite Puede en una forma extraña, que hasta me salga de paso Veremos que le preparo, para embutírsela de paso Si a la niña le gusta, repite Oye, aprende y no te complique Si a la niña le gusta, repite Pero dale suavecito, pa' que ya no te la pique Si a la niña le gusta, repite No me le cambie el paso, no, 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 no Si a la niña le gusta, repite No se llena ya la nena con coquete Muchacha, pa' que fuera así